Hay que solidarizar con las concentradas. Hoy día estamos en reuniones con las que sienten el centro de padres. No sé si andan por ahí algunos apoderados del centro de padres. Hay que solidarizar con las concentradas. Hoy día separaron al colegio. Uno lo enviaron para el barrio norte, otro para el barrio sur. Separaron. En este minuto el único objetivo que tiene Castro es destruir ese colegio para hacer algún tipo de negocio. Creo que eso es impresentable. Hoy día está en los tribunales, pero no deben ser los tribunales los que resuelvan un problema educacional. Debe ser el criterio y la lógica. Y las concentradas son un monumento nacional, son parte del casco histórico y tenemos que protegerla y cuidarla. Los invito a que seamos todos parte de esa lucha porque esos concentrados deben seguir estando ahí. Y siguiendo con la educación de calidad que están teniendo ese tiempo. Muchas gracias. Para finalizar, muchachos, hay un tema contingente que tiene relación con el alza de masajes. Así que un emocionado va a hablar. Bueno, claro, esto es súper simple. Yo sé que todos somos de estudiantes. Ayer tenemos papás, la lucha, la chica, la chica, la chica, la calle, loco. Estamos pagando pasajes, ¿verdad? En todo Chile tenemos uno de los pasajes más caros. Y se recorren menos kilómetros, así que organizarse, claro, y a luchar. ¡Gracias! 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 Eso ha sido la publicación de esta marcha de la defensa de la educación pública. Les agradecemos su participación.